El proyecto Rescue implementa una lógica de economía circular sostenible para la gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Cuando hablamos de sostenible, contemplamos aspectos económicos, ambientales y sociales. Poniendo especial énfasis en este último, en los aspectos sociales, porque incluimos grupos vulnerables, específicamente recicladores de base, que en nuestro país son los responsables de que se reciclen materiales como, por ejemplo, plásticos y cartón. Por supuesto que tenemos también en cuenta el aspecto ambiental, en donde los procesos de recuperación de materiales se hacen de una manera adecuada. Y no solamente recuperamos materiales, pero también la funcionalidad de los equipos que vamos a tratar en nuestra planta. Todo esto enmarcado en una lógica en donde se generan nuevos modelos de negocio para el tratamiento responsable y sostenible de residuos electrónicos en el Ecuador.